No me llores No me vayas a hacer Llorar a mí Dame, dame tu mano Intentalo mi niña Quiero verte reír Brázame fuerte Ven corriendo a mí Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa Que pensar en ti Tú estás dormida Y yo te abrazo y siento Te respiraré Suena con tu sonrisa Te beso muy despacio en las mejillas Necesito verte Necesito verte donde quiera que estés Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa Que pensar en ti Solo vivo y despido Para ti Te quiero, te quiero Te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Gracias por ver el video